¡Eso, súbele, súbele! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sagrada bandera! ¡Que en el aire, en el mar y en la tierra! ¡Eso! ¡En la paz y hasta en la más terrible guerra! ¡Carlita, adelante con el informe! Mi querido Mauricio, muy buenos días amigos televidentes. Así es, 8 con 26 minutos acá en la unidad educativa Teniente Ortiz. Como ustedes están viendo hoy, Día de la Bandera, justamente van a hacer este juramento. Alrededor de 233 alumnos en este centro educativo. Como ustedes están viendo, varios estudiantes acá se conmemora, como mencionamos y reiteramos, el Día de la Bandera Nacional. Y pues a nivel nacional también se están dando varios actos cívicos del juramento a la bandera en las instituciones educativas. En este caso, en el Teniente Hugo Ortiz, van a hacer el juramento 233 estudiantes. Y 8, es decir, en Uruguay, aquí, Durán y San Borondón, van a hacer el juramento. Un total de 191.561 estudiantes de tercero devaluación y antes. Este es el momento en que ya pues ha iniciado el evento con algunas autoridades acá, inclusive el subsecretario de Educación de la zona 8, el abogado Jeremy Rubio, quien también está acompañado con varios directivos de la unidad educativa. Nosotros vamos a estar ampliando esta información en cuanto a cuando se desarrolle justamente el juramento de estos estudiantes que hoy dicen el sí juro. Y recordemos que además, por protocolos de bioseguridad, los alumnos dirán el sí juro hacia la bandera, pero no será necesario que la besen tal y como se ha hecho en años anteriores. Ustedes están viendo cómo se desarrolla este evento. Acá con alrededor de más de 500 estudiantes, pero son aproximadamente los 233 que van a hacer el juramento en esta unidad educativa. Muchos padres de familia, familiares de los estudiantes también están acá aplaudiendo, y viendo cómo los estudiantes realizan este evento cívico. Se desarrolla como este, mucho más a nivel nacional. Esto pues, para hacer el homenaje a la bandera nacional. Número dos de formación, me despido, buenos días. Ocho de la mañana con 28 minutos, ocho de la mañana con 28 minutos, día del tricolor nacional. El amarillo, el azul y el rojo, el amarillo, la riqueza, el cielo, el azul y el rojo, la sangre que han derramado nuestros héroes en las diferentes gestas libertarias del país. Ahí están los jóvenes alumnos, estudiantes dispuestos ya a hacer ese juramento.